Gracias. Gracias. Ya, es la casa verde que se dice aquí ya, donde sería la musqueza. Aquí era bien rara, pero suena así como danza y nunca la ponen. Yo creo que ya se la van aquí, ya la van a quitar. ¿Cuál es? Mira, esta casa verde, donde está la lona amarilla. Ahí, ahí, ahí. Hay como cinco o seis, ¿verdad? Hay como cinco o seis. Hay como uno. 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 Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Unos amigos, no. Vuelvanse por acá. Cómplenme. 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 ¿Cuál es el juego? Esto es el Quake. Ahorita vamos a probar este. Este... Es el Maestra. Es el Maestra. Tienes que botón está. ¿Quieres sentarte aquí? Sí. No. 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 Está bien. ¿No? Colectivo. ¿No? No. Es que de hecho se tienen uno. Más que dentro de Monterrey se lo llegó, ¿sabes qué? Ya no me lo regreso, tiene dos veces, el negro y el tercero. You are tied for the lead. Y ya, cuando quieras tú, pues nada le pones esta diagonal, le digo, ir, o ir, y ya te pones todo en 90. No sé de dónde ir. ¿A quién le dispararon? Ahorita, deja pongo más fotos, porque yo también voy a ir. ¿A quién nos vamos a encontrar? La computadora no prende. Dile a Cristian, que no me interrumpa. ¿Cuál es? ¿Cuánto es? Es el de 4, 3. Deja, pongo otro donde hay más fotos. Porque aquí le voy a ir. La red. Tengo otros dos más caras, en la más quinta, en la más quinta, en la más quinta, en la mano. ¿Tienes internet ahorita? Sí. ¿Y si le cargamos el que pilla, Andrés? El de... Porque también hay que tener una versión de este en el caído, en la más quinta. ¿Ahorita no se pierde con la izquierda? Porque podrían ser otro además con más jugadores, pero antes que no. ¿Cuál es el de 4, 5? Sí. 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 Ya no más quita aquí a los AOLs. ¿Cómo lo descargas? ¿Cómo lo descargas? ¿Tienes que lo descargas? Pues inténtalo ¿Tienes que descargar? ¿Tú estás fuera, don Juan? ¿Qué? ¿Hay el sol de viajar en el que se muestran aquí? ¡Ay, qué deja! ¡No, no, no! Es la ciudad de Tokio, es un MPP, y ahí puedo poner cualquier cosa, si esto tiene audio digital, lo agustes son y lo traen. La ciudad de Tokio, es una ciudad de Tokio, es la ciudad de Tokio, es una ciudad de Tokio, pero si esto tiene audio digital, es un organismo de radio, excepto un organismo de radio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!